Bueno, el Safari es un proyecto hecho por la Fundación Vida Silvestre. Consiste en conectarse con la naturaleza. El proyecto está creado a través de una aplicación, que es Naturalist, que se hace a través de Argentinat, que es la sede de la aplicación Naturalist en Argentina. Consiste en sacar fotos a través de la aplicación. Vos lo que haces es simplemente sacar fotos de todo lo que sea natural, plantas, insectos, animales. Eso queda registrado, documentado y georreferenciado. Entonces tenés la ubicación de dónde sacaste la foto, en qué lugar estaba la especie que vos sacaste. Y eso sirve como una manera de un relevamiento de qué animales o qué especies puede llegar a ver en ciertos lugares. Es ciencia ciudadana, cualquiera lo puede hacer y está muy bueno porque también ayuda a conectarse con la naturaleza. Es una muy linda experiencia. ¿A vos y dónde tocó? Hoy lo hicimos en Hessler. Este fue el Safari de invierno. Hay cuatro Safari, uno por cada estación. Nosotros a su vez también tenemos un proyecto creado en Argentinat que se llama Taller de Plantas Nativas. Que es todas las fotografías de plantas nativas quedan registradas. Y nosotros lo utilizamos después para cuando sea el momento adecuado para ir a recolectar semillas de ciertos árboles. Sabemos dónde están georreferenciados gracias a esta aplicación. Entonces, esto también nos sirve a nosotros, a la ONG Un Árbol Más, para poder, el momento, como te decía, de ir a recolectar frutos, saber dónde hay árboles como para ir a recolectarlos en la época que corresponda, obviamente. Bueno, a la persona que está escuchando y por ahí le interesa, ¿dónde puede enterarse de estos safaris? Nosotros los publicamos por las redes sociales y siempre en los medios locales también los hemos publicado. Nuestras redes sociales de Instagram es unarbolmás.ar y si no, en Facebook también nos pueden encontrar como Un Árbol Más. Estamos generalmente, hacemos acá en la zona de San Carlos, Hessler, San Agustín, también hemos hecho en Irigoye, en Galvez, San Carlos Norte, o sea, abarcamos varios, Matilde. Hemos abarcado varios lugares acá en la zona. Hemos hecho también plantaciones en la zona, así que por ahí nos pueden encontrar en las redes sociales fácilmente. Bien, y no terminó, hoy estamos plantando también. Sí, aprovechamos siempre un buen momento para plantar árboles. El mes de agosto es ideal, aparte vinimos hace poquito del día de la Pachamama, el primero de agosto. Y también es el 29 de agosto, es el Día del Árbol, Día Nacional del Árbol, así que agarramos el mes de agosto entero como para plantar árboles. Así que si nos siguen por las redes sociales se van a enterar de próximas plantaciones que vamos a realizar. Ahora estamos realizando una plantación de árboles nativos, hay espinillo, algarrobo, chanear, sinacina, tenemos huayacán también, quebracho blanco, todos árboles de acá de la zona, sobre todo el espinal santafesino. Y bueno, estamos plantando acá en Hessler, esto es una banquina, que bueno, dicho sea de paso, las banquinas están declaradas como corredores biológicos. Entonces nosotros lo que impulsamos es esto, fomentar la creación y la protección de los corredores biológicos de nuestra zona, ¿no es cierto? Bueno, para él, ¿qué le interesa? Que siga las redes sociales, ¿no? Que siga las redes sociales, nos van a encontrar fácilmente con un árbol más. Ahora estamos largando la campaña de plantación en agosto, también van a tener noticias de nosotros, y siempre es bueno sumarse a estos eventos, son eventos familiares que pueden participar todos, es muy lindo, conectarse con la tierra, darle la chance a los niños también para que planten un árbol, es muy simbólico y es muy lindo, así que están todos invitados.